Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias y bueno, hay unas cuantas noticias que quería enseñaros de hoy y de ayer y la verdad es que son bastante interesantes, o igual, solo de hoy son, porque pone aquí 15 de mayo, así que son todas de hoy y bueno, Pro Evolution Soccer llegará, 2015 llegará para Playstation 4, podría llegar el 27 de septiembre Bueno, a la gente que no le gusta el FIFA le guste el Pro, si es una buena noticia para ellos ya que podrán empezar a disfrutar de su juego favorito de fútbol en Playstation 4 Bueno, aparte de Xbox y eso Bueno, Metro Redux para Playstation 4, sería la secuela de Metro Last Light que la verdad es que es un juego que ha gustado mucha gente en la Playstation 3 y también puede tener muy buena pinta Como veis me estáis viendo rapidito, dos nuevos circuitos en DriveClub desde la India y desde el circuito de Chile Son dos nuevos circuitos, India y circuito de Chile, estos son dos vídeos desde la India a manos de un Paganizonda y desde el circuito de Chile a manos de un Maserati y Andulismo Bueno, en un vídeo nuevo de Battlefield 4, que ahí veis como se llama podréis ver imágenes... a ver si cargan podréis ver imágenes de Dragonstead y de... y de Final Stand que van soltando por ahí que ahora tiene muy buena pinta Y como veis, final de estancia es para... en la nieve, por así decirlo Far Cry 4 confirmado para Playstation 4 el 20 de noviembre también puede tener muy buena pinta, la verdad, porque en Far Cry 3 tenía muy buenos gráficos Y por último, The Division retrasa sus lanzamientos hasta 2015 Esto es bueno y malo porque... no podremos disfrutar el juego tan pronto, pero nos van a traer un mejor juego seguramente Así que bueno, espero que os haya gustado Lo siento porque es... no sonora, así toca hablar bastante bajito Espero que os haya gustado y que os haya servido y... y nada más Un saludo a todos y... adiós Hasta mi próximo vídeo